¿Qué es la administración por objetivos en las PYMES? Primero veamos qué es eso de administración por objetivos en las PYMES. Es una forma para decirlo muy sencillo, una forma como la administración se lleva a cabo dentro de la organización, pero con la participación de todos. Todos los participantes, todos los que integran la empresa, todos los que colaboran ahí, participan en la fijación de objetivos y de esa manera directa y potentemente se están comprometiendo a su logro. De eso se trata, de que se comprometan en la fijación de objetivos y en su logro. ¿Cómo es que lo hacemos? Bueno, pues primero desde el dueño, desde el directivo, desde los gerentes y la parte operativa, los supervisores intermedios, todos ellos van a participar en la medida de su competencia en la fijación de los objetivos. Vamos a fijar primero un objetivo general. Se van desgranando poco a poco. Este es el objetivo de toda la organización. Vamos a llegar acá. Después vamos a fijar para ello los objetivos del área de producción. Los del área de producción están íntimamente ligados con adquisiciones, con ventas, con todo eso, que van a tener que fijar sus objetivos, programarlos y cuantificarlos en función del objetivo general. Podemos llegar a decir, bueno, pues el área de ventas tiene estos objetivos programados producto por producto y en el tiempo. Por lo tanto, el área de producción tiene que proveer a ventas para que ellos puedan vender. Por lo tanto, el área de adquisiciones tiene que proveer a producción para que ellos puedan producir. Y así todos van a tener sus objetivos perfectamente establecidos, definidos, planteados en el tiempo y cuantificados. De esa manera, ¿qué es lo que va a suceder? Va a ser relativamente sencillo controlarlos, ver que su realización vaya siendo de acuerdo con lo programado y con lo planeado. Solamente se puede controlar aquello que ha sido planeado. Si tenemos un plan bien establecido y decimos, esto es lo que quiero en este tiempo, en esta cantidad y con estos importes o con todos los números que puedas tú a llegarte en ese plan específico, podrás ir viendo poco a poco cómo lo logras. De otra manera, ¿no? De otra manera, te van a sorprender los resultados y tal vez sea un éxito explosivo o tal vez sea un fracaso desastroso y lo vas a saber solo hasta el final. Necesitamos saber con un plan bien establecido, bien desglosado, llevado a cabo, cómo vamos avanzando. Nuestro control puede derivarse y debe derivarse del plan inicial. Esa es una forma de administración por objetivos. ¿Cuáles son sus características? Mira, primero, hay que establecer objetivos generales, programarlos en el tiempo disponible. Si estamos programando un año, vamos a considerar todo el año, pero vamos a considerarlo de enero a diciembre o de acuerdo con tu programa anual, puede ser a partir de cualquier mes hasta el otro, de tal manera que tengas un aspecto temporal perfectamente definido y establecido. Estableces objetivos para cada departamento, los vas bajando. Puedes inclusive llegar a tener objetivos individuales, pero si no los tienes, puedes invitar a que los… Por ejemplo, el vendedor diga, bueno, si yo voy a colaborar en este porcentaje en las ventas de la empresa para lograr sus objetivos generales, necesito hacerlo de esta manera y él mismo programar sus actividades para saber con precisión qué es lo que la empresa espera de ellos y qué es lo que la empresa también requiere de ellos para que así cumpla sus objetivos grandes. También tenemos que considerar que todos los objetivos, así como lo he planteado, deben estar interrelacionados. Debe haber una correlación entre el objetivo general y los objetivos, todos los demás de distintos niveles, de las gerencias, de los departamentos, de las secciones, de los puestos individuales o como quiera que esté tu organización, deben de tener sus objetivos perfectamente interrelacionados. También podemos aquí empezar a pensar estratégicamente. cómo voy a establecer mis planes estratégicos, tácticos y operativos, dependiendo del plazo en que los estemos abarcando. Ya tener cada vez más depurada tu sistema de planeación para que tu administración general, que es otra de las ventajas, se dé en un proceso mucho más acabado, mucho más completo. Este control que vas a llevar a cabo y la planeación obliga a que los directivos tengan también toda la información, tomen las decisiones oportunas, se manejen debidamente y así nuestro proceso administrativo dentro de la organización sea un proceso más técnico, más acabado, menos empírico y menos de ocurrencias. Es otro de los beneficios que vamos a obtener. Claro que tenemos que trabajarle duro, claro que necesitamos involucrar a todo el personal y eso no siempre es sencillo. También debemos de decirles con toda precisión que administración por objetivos no es una panacea ni es un milagro. Debemos de trabajarle duro a partir de eso, pero tiene una enorme ventaja. Cuando implantamos ya el proceso de administración por objetivos, estamos implantando un proceso inteligente de administrar debidamente nuestra organización, nuestra empresa. esa es la ventaja enorme, un proceso inteligente y lógico, completo de punta a punta. Tendrás una garantía de que tu administración es eficiente.